Yo te protegeré de tus miedos Soy tu príncipe azul Ángel del cielo, no hay más que temer Hoy como ayer siempre me vas a tener Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy La fuerza mayor está en el amor Es interior La meta es darlo, deberás mostrarlo sin razón Con el corazón Yo prometo que te cuidaré Y para amarte solo viviré Cuando triste estés, ahí estaré Con este inmenso amor que yo siento por ti Y nunca llorarás Tú serás lo único La fuerza mayor está en el amor Es interior Es interior La meta es darlo, deberás mostrarlo sin razón Con el corazón Con el corazón Y para amarnos Es un tesoro, un gran regalo Solo importa tu amor Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy La meta es darlo, deberás mostrarlo por ti Ya está en el amor La fuerza mayor es interior La meta es darlo, deberás mostrarlo por ti Lo que te ha estalló, te verás mostrando, sin razón, con el corazón. Gracias.